El día de hoy vamos a hablar acerca de la rehabilitación del paciente geriátrico. Vamos a hacer algo de epidemiología. Se dice que actualmente la población mundial de las personas de 60 años a más se estima más o menos en 600 millones. Y se estima también que este porcentaje de personas mayores de 60 años pasará del 10 al 22 por ciento y algunos inclusive más entre los años 2000 al 2050. Actualmente el 10 por ciento de la población del Perú, según el INEI, corresponde a adultos mayores. Y pero cabe este ver a quién consideramos como personas adultas mayores. Hasta el siglo diecinueve una persona se le consideraba como un adulto mayor a los 50 años. En otros lugares y la ONU determina que una persona adulta mayor está en la persona que tiene 65 años. Sin embargo, en el Perú para fines pensionarios. Este se dice que es a los 65 años. Perdón, en la ONU es a los 60 años. Entonces, el envejecimiento no debe entenderse biológicamente como un sinónimo de enfermedad, sino como una etapa más de la vida. Un proceso vital, irreversible, continuo y progresivo que termina con la muerte del individuo. Dentro de la tipología de la clínica del adulto mayor, vamos a ver algunos tipos. Por ejemplo, el adulto mayor sano es un adulto que no objetiva un proceso o una enfermedad aguda. A pesar de que esta persona, este adulto, pueda tener una enfermedad de fondo. Por ejemplo, un paciente que tiene diabetes, que está compensado, pero que puede estar haciendo, que no esté haciendo tampoco una enfermedad aguda. La característica de este adulto, que es un individuo totalmente autónomo, autovalente para las actividades básicas. Estamos hablando de vestido, alimentación y movilidad. Y también con los instrumentales de la vida diaria. Hablamos de instrumentales cuando esta persona dentro de sus actividades puede relacionarse o tiene el uso de un celular, de una cocina, de un transporte. Entonces, estamos hablando en ese sentido. También este adulto mayor sano no presenta alteraciones mentales ni social que acompañen a su edad. Por lo tanto, hay poca probabilidad de discapacidad frente a una enfermedad aguda. O sea, va a responder de una forma normal, como cualquier persona. Sin embargo, el adulto mayor enfermo es un individuo que, como le dice en su clasificación, está enferma. Puede presentar un cuadro agudo como cualquier otro adulto, sin consecuencias sociales ni mentales asociadas a este cuadro. Mantiene autonomía y autosuficiencia para las actividades básicas, como habíamos mencionado, y las instrumentales de la vida diaria. Puede tener una leve dependencia a la discapacidad temporal, como por ejemplo, la fiebre, quizás una crisis de dolor lumbar aguda, que lo va a postrar, pero sin una afectación severa en su autonomía y autosuficiencia. Y estos se caracterizan por no presentar un síndrome geriátrico acompañante. Sin embargo, el adulto mayor frágil mantiene su independencia en forma precaria. ¿Qué quiere decir? Semidependiente, ¿no? Alguien le tiene que hacer algunas actividades, pero además este adulto mayor frágil tiene mayor riesgo de volverse dependiente, como les había dicho. Sus enfermedades agudas o crónicas están compensadas. Mantiene su independencia dentro de un equilibrio inestable. A veces puede realizar sus actividades de vida diaria y a veces no. Y generalmente, esta independencia va a estar alterada en lo que viene a ser la relación con algunos objetos, como por ejemplo, los celulares, su computador, etcétera. El adulto mayor geriátrico, que sería otro tipo, es el adulto mayor dependiente parcial o totalmente. Ahí sí hablamos de una dependencia, ¿no? De una tercera, de una, de otra persona. Estos presentan por lo general una gran variedad de síndromes geriátricos acompañantes y una discapacidad progresiva. Dentro del adulto mayor geriátrico, y se está reconociendo algunos síndromes, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo el síndrome de fragilidad, en donde el adulto mayor presenta varias patologías que hacen que este tenga bastante probabilidad de hacer discapacidades, no solamente una, varias, y que muchas veces lo lleve a la muerte. Por eso se le considera como una persona frágil. Entre los cambios fisiológicos en el proceso del envejecimiento, vamos a ver que estos cambios fisiológicos se dan en todos los sistemas. Por ejemplo, en el sistema nervioso, vamos a ver que hay cambios, como una atrofia neural y gliosis, aparición de placas seniles, disminución de los neurotransmisores, atrofia vascular, aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Y la repercusión va a ver una disminución de la neuroplasticidad. Afectan las astas motoras anteriores. Hay una pérdida de la termorregulación. O sea, que van a ser muy susceptibles a las hipotermias. Al control de varorreceptores y adaptación a cambios posturales, como la hipotensión ortostática. En este sentido, el tratamiento va a estar dirigido, uno, a asegurar la ingesta hídrica, al control postural, a la potenciación de la fuerza y la reeducación de la marcha. En el sistema cardiovascular, vamos a ver que los pacientes van a presentar una hipertrofia ventricular, fibrosis y rigidez de las válvulas, atrofia de las fibras musculares, alteración de la conducción, aumento de la duración de la sístole y disminución de la diástole, tendencia a la bradicardia y rigidez y ateromatosis de las arterias sistémicas y coronarias. Y la repercusión va a ser que vamos a tener poca tolerancia al ejercicio, son los pacientitos que los ponemos a la camilla y sin haberse movilizado tanto o haber hecho mucho esfuerzo, comienzan a tener una respiración más rápida, ¿no? Entonces hay poca tolerancia al ejercicio, hay dificultad para alcanzar frecuencias cardíacas elevadas, hay hipertensión arterial, hay disminución de la bulimia y una hipotensión ortostática. Entonces aquí el tratamiento, veremos que tendría que estar dirigido a un reentrenamiento al esfuerzo, a la sedestación y la bipedestación precoz, sobre todo en pacientes que por consecuencia de alguna enfermedad crónica o una enfermedad aguda, tienen que estar postrados por mucho tiempo. En este caso, por ejemplo, hay muchos pacientes que entran por un traumatismo, digamos, de cadera y que después de ser operados y estar inmovilizados por la patología, son pacientes a los que se le tiene que hacer un reentrenamiento al esfuerzo, una sedestación y una bipedestación precoz para que no se altere su sistema cardiovascular. En el sistema génito urinario, vamos a ver que hay una fibrosis, tubulo intersticial, una disminución del volumen de la masa renal, aparición de quistes, atrofia y esclerosis de las arterias renales y glomerulares. Lo que se va a traducir en una disminución del aclaramiento de la creatinina, una disminución del filtrado glomerular, se dice que a partir de los 40 años, el 1% de la filtración glomerular ya se ve afectada, pero que puede ser controlable. Va a haber proteinuria y menor flujo plasmático renal. Y el tratamiento va a ir dirigido a quitar todas las noxas que puedan empeorar el estado de su sistema génito urinario, como es la retirada de catéteres y sondas precozmente, controlar la medicación y la reeducación horaria de los hábitos. Gracias. En el sistema respiratorio va a haber una disminución de la capacidad funcional y de los flujos. Una disminución de la elasticidad de las vías aéreas. Y esto se va a traducir en una menor tolerancia al esfuerzo. Y el tratamiento va a ir dirigido a mejorar la hidratación, a un reentrenamiento del esfuerzo, ejercicios respiratorios dirigidos. En el sistema gastrointestinal, va a empezar por una pérdida de las piezas dentales, una menor salivación, una disminución de la coordinación de la musculatura faringea y motilidad esofágica, lo que se va a traducir también en problemas de microaspiraciones. Va a haber atrofia de las papilas linguales y esta va a llevar a una inapetencia por la disminución de las sensaciones gustativas. Va a haber una reducción de la síntesis de prostaglandinas, citoprotectoras. Va a haber una disminución del flujo sanguíneo de la mucosa gástrica, una disminución de la motilidad colónica, generando muchas veces estreñimiento, ¿no? Disminución de la respuesta pancrática a estímulos hormonales. Entonces, el tratamiento va a ir dirigido a prever una dieta equilibrada con texturas adecuadas, con un control postural durante y tras la alimentación. Porque acordémonos que los pacientes adultos mayores pueden presentar cuadros de pirosis y esofagitis por reflujos. En el aparato locomotor vamos a ver una alteración mecánica de los cartílagos articulares, una disminución de la masa muscular, una menor calidad de ligamentos y tendones y esto se va a evidenciar en una disminución de la movilidad y una disminución de la potencia muscular. Donde el tratamiento va a ir dirigido a los ejercicios de mantenimiento de balances articulares y musculares y a veces la utilización de algunas férulas o ayudas biomecánicas. En la piel y los anexos vamos a ver atrofia de epidermis y dermis, hiperkeratosis, dilatación y ruptura de los vasos, ¿no? Que se va a traducir en una elastosis senil, una púrpura o equimosis y úlceras de presión. Aquí vamos a dirigir el tratamiento ayudando con los cambios posturales, evitar las fricciones y el control nutricional. Y en la área social, los pacientes adultos mayores tienden a la depresión, a la ansiedad, a la pérdida de la autonomía y al aislamiento social, generado generalmente por dolores y por las patologías que los aquejan. Y ahí vamos a tratar en lo posible para el bienestar del adulto mayor hacer una estimulación de la autonomía, ¿no? Que se sienta seguro, independencia funcional e integrar en la vida social, en grupos, por ejemplo, como los de la tercera edad. Los cambios en el sistema nervioso central los evidenciamos, por ejemplo, en una resonancia como las que estamos viendo, donde se dice que hay una pérdida de células nerviosas del 10 al 60 por ciento. De los 20 a los 90 años hay una disminución del peso del cerebro entre el 5 y el 16 por ciento. Entonces vamos a ver que en estas imágenes van a haber alteraciones, ¿no? de los surcos va a haber un aumento de 3 a 4 veces del tamaño de los ventrículos, va a haber alteraciones en los neurotransmisores, una disminución del flujo sanguíneo cerebral en un 25 por ciento en la región prefrontal y la sustancia gris con las consecuencias correspondientes. Y microaneurismas con cambios a teromatosis. Dentro de los cambios anatomopatológicos objetivados del sistema nervioso central vamos a ver cambios macroscópicos y cambios microscópicos. Dentro de los cambios macroscópicos veremos la disminución del peso y volumen cerebral como lo habíamos dicho, los surcos que son más profundos, aumento del tamaño de los ventrículos, también hay pigmentaciones que serían los gránulos de lipofuxina, calcificaciones y osificaciones en meninges, cambios vasculares y placas ateromatosas en los grandes vasos y aparición de microaneurismas. Todo esto lo podemos evidenciar en una resonancia, en una tomografía. Y los cambios microscópicos relacionados básicamente a la atrofia del tejido neuronal, cambios en la estructura sináptica, cambios en su densidad de las dentritas dentríticas, aparición progresiva de ovillos neurofibrilares e inclusiones del EWI, degeneración grano vacuolar, distrofia neuroaccional y la aparición de placas en hiles. Entonces, decimos que en el proceso de envejecimiento se produce una pérdida de neuronas, no solo a nivel cerebral, sino también en el asta anterior de la médula. Esta disminución provoca una pérdida de las unidades motoras y las piras musculares que técnicamente se van a traducir en una pérdida de la masa muscular, en la debilidad y en la disminución de la velocidad de los movimientos y la fatiga temprana. En el sistema nervioso periférico vamos a ver que va a haber una pérdida en los mayores de 60 años, una pérdida progresiva de las unidades motoras, una amiotrofia por la pérdida de motoneuronas del asta anterior. Vamos a ver que en el examen clínico vamos a ver una hipotrofia de los interóceos y del tibial anterior. La velocidad de conducción disminuye, los reflejos osteotendinosos rotulianos y aquilianos se hacen hiporreflexia. Hay hiporreflexia. También vamos a tener una alteración de los sentidos como de la vista, el oído y la alteración del gusto y el olfato. Dentro de los cambios del sistema osteoarticular vamos a ver una disminución de la actividad osteoblástica con aumento de la actividad osteoclástica por lo que progresivamente se va perdiendo la masa ósea tanto en el hueso trabecular como la cortical. Se dice que a partir de los 35 años se inicia la pérdida del hueso trabecular llegando a un 30 y 40% a los 80 años en donde ya se hacen más frecuentes las fracturas de diferentes segmentos del cuerpo. Principalmente de las muñecas y de la parte de la cadera, ¿no? del femur. Bueno, y también va a haber cambios bioquímicos en la síntesis del colágeno, del tejido conectivo que van a llevar a una disminución de la flexibilidad del movimiento articular, disminución de la resistencia y fortaleza de los tejidos blandos, ligamentos y tendones facilitando así sus lesiones. La mayor probabilidad de daño en dichos tejidos debido a toda esta pérdida de la flexibilidad. La pie se vuelve fina y friable y con menor capacidad de cicatrización. Entonces, vamos a ver que a partir de los 30 años ya empiezan los cambios, ¿no? Producidos por la disminución de la elasticidad, de la coloración, la superficie más fina y friable, aumento de la fragilidad para desgarros, disminución de la resistencia al sobrepeso, un líquido sinovial menos viscoso y una fibrosis de la membrana sinovial. Entonces, vemos una variación del peso corporal donde se va a ver una inversión, ¿no? En el peso corporal decimos que a los 30 años el músculo constituye un 30% de todo el peso corporal. A los 75 años esto va a disminuir a un 15%. El tejido adiposo a los 30 años va a ser de un 20% y a los 75 años ya va a ser de un 40%. El hueso a los 30 años de un 10% y a los 75 un 8%. Entonces, estos cambios fisiológicos en el sistema cardiovascular y metabólico van a afectar el transporte de oxígeno vital para la realización de tareas de baja intensidad y larga duración. El indicador principal de la tolerancia cardiorespiratoria y la capacidad aeróbica va a ser el consumo de oxígeno que disminuye con la edad en aquellas personas con estilo de vida activo y que realizan ejercicio en forma habitual. Esa disminución es menos notable, lo que nos hace ver que tenemos que recurrir a lo que es la prevención. También vamos a ver cambios en los vasos. Se aprecia una disminución de la frecuencia cardíaca y del volumen de inyección en el sistema cardiovascular se produce un aumento de la resistencia vascular periférica por cambios del endoterio, disminuye el número de capilares musculares, disminuye la actividad de las enzimas oxidativas y la capacidad de las mitofondrias para producir energía, lo que afecta la capacidad de realizar actividades físicas. En el sistema respiratorio también va a haber modificaciones como alteraciones de la elastina y el colágeno pulmonar debido a que los músculos respiratorios y el aumento en la rigidez toráxica, estos músculos respiratorios se hacen más débiles y no pueden vencer la resistencia de la caja toráxica. Con el tiempo los pulmones van perdiendo progresivamente su elasticidad, los músculos respiratorios van disminuyendo la capacidad de movilizar la caja toráxica como lo habíamos dicho y todo esto lleva pues a una alteración de la función pulmonar donde vamos a tener que dentro del tratamiento hacer una reeducación de la respiración utilizando algunas partes de los pulmones donde activar todo lo que son los volúmenes residuales y volúmenes de áreas que no utilizamos como en el caso por ejemplo de la respiración diafragmática. en el metabolismo como vemos es bien frecuente en el adulto mayor que ya tiene problemas con la con la disminución de la captación de la glucosa dependiente de la insulina especialmente en el músculo esquelético y además esto se acompaña de un elentecimiento en la secreción de la insulina aumenta la intolerancia a la glucosa asociada con la edad siendo este un aumento independiente al nivel de la de la actividad física y también la obesidad y la la distribución de la grasa corporal y acá se da lo que viene a ser muchas veces las prediabetes como habíamos dicho se produce una redistribución de la grasa corporal centrándose esta básicamente este en zonas periorgánicas principalmente en la zona abdominal de ahí la importancia de medir el perímetro abdominal disminuye la cantidad de agua corporal hay una redistribución del peso corporal como lo habíamos dicho también en forma progresiva se va perdiendo la estatura se dice que a partir de los 40 años la progresión es de un centímetro por cada 10 años llegando a un total después de los 70 a una pérdida de 2.5 a 7.5 centímetros de altura también existen cambios en la termorregulación hay la pérdida de la capacidad para enfrentar a las diferentes temperaturas ambientales se dice que el adulto mayor no tiene no tiene la capacidad para poder manifestar los aumentos de temperatura al no poder aumentar su caudal sanguíneo cutáneo ni tener la sudoración una sudoración normal o sea es una sudoración inadecuada lo que nos tiene que dar tenemos que tener en cuenta para cuando vamos a hacer el ejercicio o la terapia física también en un ambiente frío la respuesta de vasoconstrictora cutánea tampoco es efectiva lo que les había dicho que este punto resulta importante en la hora del tratamiento fisioterapéutico en donde tenemos que recordar al paciente constantemente que hagas la hidratación correcta en cuanto a la alteración de la marcha vemos que hay un trastorno de la postura el paciente o el adulto mayor tiende a irse hacia adelante hay una alteración en la marcha dice amplía la base de sustentación las extremidades superiores realizan un menor balanceo por lo que la marcha se presenta con una forma rígida y el desplazamiento vertical del tronco se reduce el ancho del paso se incrementa el ancho del paso se amplía la base de sustentación y el largo del paso disminuye haciendo unos pasos más pequeños respecto a las fases de la marcha disminuye el tiempo de balanceo y aumenta la fase de apoyo entonces altera totalmente el patrón de marcha aquí tenemos más o menos una forma como es que lateraliza hace una rotación externa más o menos de 5 grados para ampliar la base de sustentación a partir de los 65 años vemos que la velocidad de la marcha disminuye en un 15 a 20% debido a una menor fuerza de propulsión y a que se sacrifican a lo largo del paso en favor de lograr una mayor estabilidad también los pacientes adultos tienden a tener una caída de largo y disminuyen la propulsión dentro de los cambios fisiológicos en las funciones superiores vemos que disminuye el rendimiento intelectual sobre todo por encima de los 80 años reduce la habilidad para el procesamiento y manipulación de la nueva información disminuyen las capacidades verbales el lenguaje se hace más lento más arrastrado disminuye el vocabulario aumentan los errores semánticos y la prosodia normal la memoria inmediata y de vocación están conservadas sin embargo la sensorial y la fijación disminuyen la capacidad de aprendizaje atención concentración disminuyen y aumentan el tiempo de reacción producen cambios en la personalidad nos volvemos o me incluyo algo obstinados repetitivos egocéntricos de pensamiento inflexible vacilante e inseguros y conformistas seguramente que en casa deben tener personas mayores ¿no? y ya saben por qué sucede todo esto bueno ahora vamos a entrar dentro de la valoración clínica desde el punto de vista rehabilitador normalmente cuando un adulto mayor viene a la consulta o cualquier persona que venga a la consulta tenemos más o menos una secuencia de la evaluación de los pacientes ¿no? pero desde el punto de vista rehabilitador en un adulto mayor es necesaria la aplicación de un sistema de valoración geriátrica integral porque este paciente va a traer de manifiesto varias necesidades y problemas no diagnosticados ¿no? no es como un paciente adulto viene me duele la rodilla por decir ¿no? entonces vemos la marcha evaluamos ¿no? cómo está su articulación su fuerza muscular en fin pero este es diferente en las personas mayores porque esto ya traen trastornos de la postura este problemas de de déficit muscular alteraciones en las estructuras articulares alteración de la marcha entonces tenemos que hacer una valoración geriátrica integral también traen enfermedades de fondo como la diabetes la arteriosclerosis los problemas vasculares ¿no? entonces este tenemos que ser más minuciosos dentro de la valoración este de la persona mayor en rehabilitación los objetivos que vamos a buscar son mejorar la exactitud diagnóstica no vamos a diagnosticar este paciente tiene un síndrome patelofemoral por decir ¿no? o simplemente una artrosis vamos a ver que en esta patología en esta consulta que le está viniendo estamos detrás probablemente detrás de ello haya otras patologías que hayan desencadenado entonces mejorar la exactitud diagnóstica tener en cuenta todas las áreas del individuo ¿no? descubrir problemas tratables no diagnosticados previamente ¿no? no es una persona que tiene pues por ejemplo como habíamos visto las alteraciones gastrointestinales no le vamos a dar de repente un AINES así libremente ¿no? tenemos que valorar todas esas alteraciones que trae con él mejorar el estado funcional y cognitivo no solamente funcional ¿no? también el cognitivo por eso es que cuando nosotros hacemos las terapias no estamos callados con el paciente ¿ya? estamos siempre estimulando la parte cognitiva ¿no? y cómo se llama y cuántos hijos tiene y de dónde viene y en qué año nació y en dónde nació ¿no? entonces mejorar ese estado funcional y cognitivo mejorar la calidad de vida ¿no? no le vamos a pedir al paciente dentro de nuestros objetivos no va a ser por ejemplo que el paciente corra no, no, no nos interesa lo más urgente que sea funcional para sus actividades de vida diaria o para poder manejar para que vuelva a hacer lo que era antes del problema a eso me refiero entonces conocer los recursos del paciente y su entorno socio familiar muchos pacientes adultos mayores ya vienen con problemas de conflicto familiar y es que pongámonos en el caso de los pacientes ¿no? imagínense tenemos un papá que es bastante mayor y nosotros estamos desarrollando una carrera donde para subsistir como en nuestro país tenemos que trabajar en dos lugares ¿no? y aparte tenemos que hacer algún estudio una maestría etcétera entonces ahí ya tenemos un conflicto familiar ¿con quién dejamos al papá? ¿no? es una persona que solamente puede valerse en las actividades básicas ¿no? entonces hay que ver el entorno cómo se desarrolla ¿van a traer este paciente a la consulta a la terapia ¿lo van a traer? ¿no lo van a traer? entonces vemos el entorno y de ahí partimos con el tratamiento para darle algunas indicaciones para domicilio el nivel médico y social más adecuado a sus necesidades y con ello reducir el número de ingresos hospitalarios y de las instituciones que albergan a estos pacientes y lógicamente disminuir la mortalidad pero para esto nosotros como habíamos visto en los pacientes frágiles hay un pre frágil también ¿no? ahí es donde tenemos que intervenir para que estos pacientes no tengan el riesgo de hacer varias discapacidades y finalmente la muerte que no lleguen a la fragilidad la esfera clínica la amnesis va a involucrar los antecedentes personales diagnósticos anteriores es lo que les decía y actuales ¿no? ingresos hospitalarios ¿no? a veces nosotros viene la consulta y cortito no más cortito porque tenemos otros pacientes ¿no? para el paciente geriático tenemos que darnos el tiempo suficiente y a veces el paciente te está contando y nosotros lo estamos cortando porque tenemos urgencia y queremos ir de frente al grano como se dice ¿no? entonces nos interesan los diagnósticos anteriores y los actuales los ingresos hospitalarios ¿por qué estuvo hospitalizado? ¿qué lo operaron? ¿qué complicaciones tuvo dentro de su cirugía? las intervenciones quirúrgicas determinando así su repercusión sobre la esfera funcional y mental ¿no? porque muchos pacientes por ejemplo en esta etapa del COVID han tenido la mala suerte de terminar en la UCI y han hecho una enfermedad postraumática que se describe hasta en las personas mayores por la por el impacto que ha ocasionado esta esta enfermedad ¿no? la persona que tiene que ha tenido COVID y ha enfermado seriamente probablemente ha tenido cerca la muerte o ha tenido esa idea en su mente entonces eso genera un trauma postraumático y que nosotros tenemos que que considerar ¿ya? la revisión de aparatos y síntomas que nos encaminará a la detección de grandes síndromes periátricos ¿no? también hay que llevar una historia farmacológica adecuada generalmente muchos pacientes no se acuerdan qué medicamentos toman dicen la pastillita azul esa pastillita de color redonda o de forma redonda de color tantos pero no saben algunos familiares ya traen al paciente con todo su su este su horario y las y las indicaciones y la verdad que toma una cantidad de pastillas impresionante ¿no? entonces para no repetir ¿no? para no repetir la medicación para ver qué podemos sustituir la polimedicación es un factor importante en nuestros pacientes como les decía pues afecta en el uso en caso de un mal manejo de la misma el estado de alérgico la elaboración del paciente en el tratamiento lógicamente muchos de estos pacientes les damos por ejemplo sedantes entonces los vamos a traer digamos a un tratamiento y el paciente está más allá que acá ¿no? o sea totalmente afectado su nivel de conciencia por la cantidad de sedantes que toma ¿no? y también el riesgo de este potencial diatrogénico porque estos pacientes cuando ellos solitos se automedican o no tienen un pastillero o una persona que les dé la medicación estos pueden tener este accidentes con principalmente con los medicamentos neuréticos antihipertensivos este neuroléticos y sedantes la historia nutricional también es importante ¿no? podemos contribuir en eso dando una orientación al paciente una dieta habitual el número de comidas es importante al día ¿no? muchos pacientes que por todas estas alteraciones que hemos visto en el aparato este alteraciones gástricas este vemos que no comen les dejan ya esta es tu comida y y si viene más tarde y no comió bueno entonces de repente vamos a indicar que fraccione las comidas la calidad de los nutrientes ¿ya? y también qué problemas funcionales tienen que afecten este la independencia para comer hay algunos que no no tienen la la dentadura adecuada y entonces simplemente comen el arrocito o el puré y la proteína nada bueno y la información sobre la enfermedad actual de la consulta la situación funcional basal previa a este último acontecimiento eso es importante ¿no? cuando viene un paciente que ha tenido por ejemplo una fractura de cadera siempre le vamos a preguntar usted antes de la fractura caminaba ¿cuánto caminaba? ¿cuántas vueltas se daban? era independiente en todas estas actividades porque nuestro objetivo nuestra meta de la rehabilitación de este paciente va a ser justamente llevarlo al estado anterior o que se aproxime a él ¿ya? entonces es importante su situación funcional antes del último acontecimiento y en la exploración física va a ser una inspección general el paciente ingresa a la consulta y nosotros ya estamos viendo cómo camina cuál es el ritmo de su paso cuál es la alteración de su postura ¿no? está claudicando no está claudicando se está lateralizando hacia un lado la cabeza está adelantada hay antepulsión de los hombros hay una psicosis exagerada cómo está el uso de los de los bastones todo de los apoyos que pueda tener entonces nosotros ya estamos haciendo la inspección desde ese momento vamos a evidenciar ahí si hay déficit motor sensitivo de coordinación de equilibrio el aspecto del paciente cómo viene ¿no? eso nos va a dar una indicación de cómo está la situación familiar si es un paciente que está desarreglado desasiado en fin entonces eso nos va a más o menos indicar hasta dónde podemos apoyarnos en la familia ¿ya? en cuanto a la exploración física no olvidarnos de la neurológica básica ¿no? por ejemplo los reflejos a veces ya ni utilizamos el martillito ya no no hacemos ni siquiera la valoración del tono no lo utilizamos por la velocidad de la consulta pero si es necesario nos va a dar información necesaria las funciones por ejemplo visuales las praxias los balances articulares musculares el tono los reflejos y también este la la ausencia de pulsos periféricos ¿no? vamos a ver por ejemplo que hay muchas muchas patologías que nosotros este las confundimos ¿no? pueden ser problemas por ejemplo radiculares o quizás de una polineuropatía y confundimos un poco porque no hacemos una exhaustiva evaluación neurológica también vemos en el paciente cuando ingresa señor este súbase a la camilla ¿no? entonces lo podemos supervisar y ver cómo es la capacidad del paciente y valoramos ahí las transferencias ¿no? en qué posición duermen ¿no? y es capaz de autogestionarse en una situación de dificultad si se puede levantar o no se puede levantar por ejemplo si se cayó ¿no? realizar una buena exploración y evaluación del paciente con trastorno de la marcha ver hemos hecho dentro del desarrollo este la marcha normal y las marchas patológicas ¿no? a qué corresponde la alteración de su trastorno de la marcha solamente es por ser un paciente geriátrico o es que sumado a eso tiene de repente un síndrome doloroso algo que esté digamos alterando el patrón de marcha valorar el trastorno del habla el temblor la rigidez la asignencia y los reflejos de liberación frontal la evaluación sensorial la visión la audición y la parte mental dentro de las evaluaciones complementarias entonces serán de interés analítica completa así como medir la presión arterial llegamos al consultorio ni nos miden la presión arterial la frecuencia cardíaca ya no utilizamos el tensiómetro la saturación de oxígeno porque recordémonos que los pacientes adultos mayores tienen pues deterioro de todos estos sistemas y por lo tanto debemos medirles la oxigenación la la presión arterial para tener para tener una primera impresión a la tolerancia del ejercicio por lo menos en rehabilitación porque vamos a trabajar con eso vamos a hacer la prescripción del ejercicio que ya lo habíamos visto y según la exploración física se pedirán estudios complementarios y pruebas oportunas como son la radiografía y otros estudios en la esfera funcional vamos a hacer tenemos varias escalas que ya las hemos revisado como son la de parte nos van a dar información acerca de las actividades de la vida diaria como el aseo el vestido y la alimentación que son las básicas y las actividades instrumentales de la vida diaria que ya son las que la persona interrelaciona con el medio para mantener su independencia como por ejemplo cocinar comprar el uso del teléfono y actividades avanzadas de la vida diaria y ahí incluyen aquellas que permiten al individuo su colaboración en las actividades sociales organizar una reunión o algo recreativas el trabajo los viajes el ejercicio físico intenso esto por ejemplo en esto se basa todo lo que es la rehabilitación en el adulto mayor en el CERP no sé si conocen el centro de rehabilitación ahí tenemos un área del adulto mayor y hacen todas estas actividades recreativas llevan su guitarrita cantan son capaces de organizarse esta vez no vamos a tal lugar no inclusive hay viajes para el adulto mayor entonces ese es también uno de los objetivos pero tenemos que saber cuál es su basal principalmente bueno entonces como habíamos dicho conforme avance el grado de deterioro funcional aumenta el riesgo de mortalidad el número de ingresos a hospitalización el consumo de fármacos y el riesgo de la institucionalización que vienen a ser los albergues los famosos albergues o casas de reposo que ahora hay ¿no? donde nosotros tenemos que hacer una intervención para que este paciente o este paciente adulto mayor logre mantener su independencia y la disminución para hacer discapacidades también es importante recordar que estos pacientes como son adultos mayores hay que ver este si tienen digamos la utilización de la necesidad de utilizar pañales sondas colectores por incontinencia de esfínteres y este si tienen ayuda o asistencia de otras personas para la marcha ¿no? o algunas ayudas biomecánicas como incluyen bastones muletas salvadores este que va a facilitar sus transferencias tenemos varios test hemos visto el test de rombe progresivo que ya lo hemos revisado el test de apoyo monopodal que mide el tiempo que se mantiene el paciente sobre un solo pie es muy predictor de las caídas ¿no? se mide en segundos menos de 5 segundos ya la consideramos como anormal el índice de Bartel que también lo hemos revisado ya que tiene que ver con las actividades básicas de la vida diaria del anciano esta escala es la más internacionalmente conocida y que la tenemos que tener presente para una valoración de la actividad funcional del adulto mayor evalúa 10 actividades ¿no? como son el baño el vestido el aseo personal el uso de los sanitarios las transferencias los traslados de la cama al sillón subir y bajar escalones continencia urinaria y fecal y alimentación esta presenta un valor predictivo sobre la mortalidad el ingreso hospitalario la duración de la distancia y unidad en rehabilitación y la ubicación al alta de pacientes con accidente cerebrovascular la utilizamos tanto al ingreso a la mitad del programa y al final para ver cómo es que se va el paciente ¿no? con este índice de Bartel acá tienen todo lo que considera este índice de Bartel que es la alimentación el baño como lo habíamos mencionado anteriormente lo describe unidad por unidad la deposición la micción el uso de los baños la deambulación subir bajar escaleras también tenemos el test de los seis minutos es algo sencillo ¿no? entonces mide los metros recorridos al caminar en un trayecto de 30 metros necesita un ambiente adecuado ida y vuelta durante seis minutos y la supervisión con un oxímetro de pulso y también vamos a ver que no necesariamente el paciente tiene que hacer los 30 metros ¿no? y ahí vamos a ir viendo cuáles son las alteraciones según la escala de Bohr para ver cómo es que está respondiendo el paciente y en qué momento debemos suspender la prueba ¿ya? entonces no es algo tan sencillo tenemos que estar ahí visualizar qué es lo que está pasando con el paciente porque se nos puede caer y descompensarse entonces permite obtener la velocidad de la marcha y se correlaciona con la condición aeróbica y la capacidad funcional y la morbimortalidad la escala la escala de TINETI que también la hemos revisado en las exposiciones el equilibrio sentado levantarse intentos de levantarse el equilibrio inmediato en los primeros cinco segundos al levantarse se habla de la de esta escala que es un test de observación directa que permite una valoración más objetiva del equilibrio y de la marcha ¿no? obtiene datos objetivables por lo que sirve para las evaluaciones posteriores y control o sea podemos iniciar el programa hacer un control y después este al alta detecta fácilmente el riesgo de caídas acordémonos que las caídas son una de las de los primeros este de las primeras causas de hospitalización de los pacientes ¿no? por toda esta alteración de los sistemas ¿no? este en la parte ósea este que viene disminuyendo la calidad del hueso y que finalmente no se sabe si el paciente se cae y se fractura o se fractura espontáneamente y recién se cae ¿no? pero todo este por el tema de la de la calidad del hueso tiene que ser realizado por personal de salud entrenado todos los test tienen que entrenarse ¿no? uno va a escoger el test que más le acomode que más involucre las actividades que queremos este evaluar en el paciente la menor puntuación de este test una mayor afectación bueno y consta de dos partes la puntuación total máxima sumando el equilibrio y la marcha es veinte ocho puntos y el punto de corte para el riesgo de caída es de veinte puntos ahí tenemos equilibrio de pie se hacen las puntuaciones al empujón y con ojos cerrados ¿no? el giro de ciento sesenta grados el sentarse y finalmente el total de equilibrio que corresponde a un máximo de dieciséis y este test que es levántate y anda que no sé si lo conocen lo han visto lo han revisado no lo he visto dentro de las exposiciones más está el Bartel el de Kinelli y ¿no? entonces vamos a repasarlo es este es una secuencia donde el paciente debe levantarse de una silla sin usar los brazos caminar tres metros en línea recta girar y regresar y sentarse en la silla sin utilizar los brazos ¿no? sin utilizar los brazos porque generalmente los pacientes ponen la manito y buscan como buscando y se sienten ¿no? pero sin utilizar los brazos controlando el tiempo que lleva para realizarlo se mide en segundos un tiempo mayor de catorce segundos para realizar esta prueba se asocia a mayor riesgo de caídas y sugiere que el paciente quiere requiere una evaluación más profunda al igual que si presenta caídas o inestabilidad durante la misma entonces todos estos test se hacen siempre supervisados si tarda en realizar la prueba más de 20 segundos significa que requiere asistencia tiene buena correlación con la movilidad y funcional y el equilibrio del paciente el test de alcance funcional ¿lo han visto? evalúa el equilibrio dice mide la distancia que un paciente puede alcanzar con su brazo extendido mientras permanece de pie sin desplazar sus pies ¿no? como tratando de alcanzar hacia la pared ahí en el dibujo previce las caídas cuando es menos de 10 centímetros que me estiro y voy entonces pierdo el equilibrio entonces nos va a predecir que este este test cuán alterado está el equilibrio del paciente también vemos la esfera mental es importante atender tanto a la esfera cognitiva como la afectiva como lo habíamos dicho estos pacientes imagínense un paciente que tiene una vida activa que ha sido gerente de una institución importante se jubila y a los pocos años este paciente pues su capacidad funcional se ha venido abajo ¿no? entonces el tema de aceptación es difícil ¿no? depender de otra persona y si a esto se le ha asumido un síndrome geriátrico o una enfermedad que lo ha llevado a postrarse que ha bajado o que lo ha discapacitado entonces estos pacientes van a van a cursar con ansiedad depresión este estos factores van a influir en la participación ya no van a querer salir no van a querer no muchos adultos mayores dicen no, no, no ¿para qué voy si no puedo bailar? me duele la rodilla ¿para qué voy? ¿no? entonces se aíslan se aíslan ya no quieren participar la depresión es un trastorno psiquiátrico más frecuente los síntomas depresivos y las alteraciones del estado de ánimo pueden encontrarse miren hasta en el 20% de los varones y más en las mujeres en un 40% claro es que las mujeres somos hormiguitas pues ¿no? trabajamos y encima en la casa estamos que no paramos entonces ahí la depresión porque ya te duele esto de aquello no puedes hacer las actividades que tú hacías antes la prevalencia del deterioro cognitivo en el anciano es alta 20% de los mayores de 80 años aunque varía en función a la población estudiada ¿no? se dice que también del nivel cultural pues también ¿no? es mayor en las residencias asistidas que en pacientes que viven en domicilio ¿no? por la interacción social básicamente con la familia ¿no? bueno acá tenemos otro otro test que es el SPMSQ este que es de aplicación rápida también y que explora la orientación temporoespacial memoria reciente y remota información sobre los hechos recientes capacidad de concentración y de cálculo básicamente área cognitiva ¿no? bueno habría que desarrollar este test no lo conozco mucho lo encontré me pareció importante sobre todo porque son las aplicaciones rápidas otro test es el test de paper que habla de que nos ayuda a hacer la valoración del deterioro del deterioro cognitivo el test del reloj y bueno la esfera social esta esfera social nos permite conocer la relación con su entorno del paciente o del adulto mayor situación del hogar y barreras arquitectónicas puede tener hay escaleras muchas personas dicen doctora ¿y puedo subir y bajar gradas? todo el día sube y baja porque vive en un tercer piso no tiene ascensor ¿no? entonces hay que ver eso pero normalmente uno compra la casa pues en sus etapas cuando es uno joven ¿no? no prevé esto y a ver dile al adulto mayor que se baje a la sala y que le acomoden ahí su cama no va a querer él quiere estar en su habitación y si para eso tiene que subir y bajar gradas las veces que sea a pesar de sus dolencias entonces lo va a hacer el apoyo familiar ¿no? ¿cuánto apoya la familia? las características y la disponibilidad del cuidador principal como les decía ¿no? es difícil conseguir una persona que cuide a un anciano ¿no? empezando por la economía que a veces no nos alcanza entonces muchas familias tienden a migrar ¿no? o sea a rotar ¿no? un hermano una semana y es así sucesivamente pero también ya empiezan los conflictos ¿no? porque ¿dónde es que lo van a asistir? en sus casas en la casa del paciente entonces vamos a ir a ver las características de la disponibilidad del cuidador y todo esto para organizar el plan de cuidados al alta ¿no? porque vamos a dar pautas ¿no? sabe que así tiene que ser su nutrición así tiene que ser su medicación usted tiene que repetir estos ejercicios repetirlos aunque no conocer de fondo cuál es el objetivo pero usted tiene que repetir los ejercicios ¿no? lo harán no lo harán eso tenemos que evaluar finalmente si se puede una reinserción social lo que les decía ¿no? siempre promocionar estos centros del adulto mayor donde por lo menos conversan hacen actividades recreativas hacen sus ejercicios también ¿no? hacen algunas disciplinas como el Tachín bueno en la organización del programa rehabilitador en este tipo de pacientes la rehabilitación juega un papel primordial uno porque vamos a evitar las discapacidades dos vamos a evitar o vamos a identificar el paciente pre-prágil ¿no? donde todavía podemos controlar algunas patologías para que ese paciente no vaya a diferentes discapacidades y después evitar la mortalidad en el tratamiento rehabilitador es un proceso activo no se puede realizar en contra de los deseos del paciente se dice que en la rehabilitación por ejemplo necesitamos un paciente que sea activo con voluntad con ganas y que esté la parte cognitiva lo necesario como para que obedezca las órdenes señor controle su postura hombros hacia atrás meta la barriga ¿no? me tiene que entender lo que estoy diciendo entonces necesitamos pacientes que no estén sedados que estén pues en una una en un alerta necesario como para poder realizar este la la terapia ¿no? y hay pacientes que están deprimidos no son buenos pacientes definitivamente el paciente por más que uno quiera insista si el paciente no desea lo primero que tenemos que hacer es convencerlo para que participe contra su voluntad no podemos hacer nada en el proceso de lograr su cooperación se debe respetar sus deseos creencias efectivamente razas ideales políticos etcétera ¿ya? finalmente el objetivo principal de la prevención geriática sería llegar a un envejecimiento con éxito ¿no? lo menos discapacitado lo más funcional ansiamos que sean funcionalmente activos dentro de la sociedad autónomos y libres de discapacidad con una mejor calidad de vida en todo plan de tratamiento debemos establecer un objetivo general siempre lo hacemos ¿no? a largo plazo y una serie de objetivos específicos particulares para cada paciente no son iguales los pacientes por lo tanto los objetivos van a variar y estos objetivos pueden ser a corto plazo deben ser medibles van pacientes por ejemplo que les están haciendo tratamiento en casa ¿no? ¿cuánto tiempo está en tratamiento en casa? ya está haciendo terapia un año ¿y qué ha logrado el paciente? sí puede hacer todos los días pero no ni siquiera se sienta no hemos logrado ni siquiera hacer estación entonces tenemos que plantear un objetivo a corto plazo ¿qué es lo que queremos mejorar? su movilidad su fuerza que logre sentarse y ya logre siquiera hacer la viperestación que apoyen los traslados ¿no? entonces objetivos porque no se hace por hacer ¿no? un año dos años y no hay resultados entonces algo está fallando o no hemos hecho un buen diagnóstico o no hemos hecho un plan adecuado de rehabilitación entre los objetivos del plan del tratamiento rehabilitador como objetivos generales van a destacar aplicar medidas de prevención como les decía que permitan preservar la función pues posponer la enfermedad y anticiparse a la discapacidad acá entrarían los pre los pre frágiles ¿no? reparar las consecuencias de la enfermedad y la discapacidad procurando mayor calidad de vida por ejemplo un paciente con una fractura de cadera mejorar las consecuencias de la enfermedad y de la discapacidad ¿no? la discapacidad va a ser relacionada con la fractura no va a poder caminar no se va a poder parar y mejorar de repente no vamos a llegar a lo que estuvo antes de la fractura pero por lo menos mejorar la calidad de vida prevenir y tratar las complicaciones interrecurrentes ahí viene lo que es hospitalizaciones síndromes de inmovilización acordémonos que los pacientes inmovilizados son pacientes que van a hacer complicaciones respiratorias ¿no? este trombosis y este vamos a tratar de prevenir estas complicaciones haciendo que este paciente se ponga lo más rápidamente activo vamos a reducir con esto el número de ingresos hospitalarios por las complicaciones y retrasar llevarlos a instituciones donde en casas de reposo ¿no? hay que reintegrar a la sociedad a ese paciente incluyendo la actividad familiar ¿no? recreativa y laboral si así fuese posible y mejorar la calidad de vida del paciente y su grupo familiar porque en realidad también la familia sufre son pacientes que al final este producen pues una disfunción familiar digamos ¿no? los objetivos del tratamiento rehabilitador en los específicos a corto plazo disminuir el dolor muchos pacientes adultos mayores presentan dolores por múltiples este razones ¿no? mejorar el rango articular mejorar la tolerancia al ejercicio lograr lograr la vipedestación por lo menos para hacer los traslados para no cargarlo con sábanas porque hay pacientes que vienen y usted se traslada a su cama puede pararse para decir no los cargan si no hay una persona o dos personas que puedan ayudar no no se puede lograr el traslado ¿no? para ayudar a las transferencias y recuperar la marcha con ayuda no importa con un bastón con un andador pero recuperar lo mejor bueno y entre los factores que hay que tomar en cuenta en la comorbilidad y la polifarmacia como lo habíamos dicho el tratamiento rehabilitador puede descompensar enfermedades crónicas ¿no? por ejemplo este como la diabetes ¿no? supongamos que sea un paciente sedentario y que le exijamos un ejercicio al que no está preparado entonces va a tener mayor gasto energético por lo tanto va a poder hacer hasta hipoglicemia ¿no? nos pasa en el servicio hay pacientes que se descompensan porque no están acostumbrados están en una vida sedentaria y por lo tanto este con el ejercicio van a hacer hasta hipoglicemia ¿no? quizás una cardiopatía isquémica o dolor va a aparecer el dolor cuando somos muy intensos no hacemos no respetamos las fases de acondicionamiento muscular y de frente nos pasamos a la resistencia entonces vamos a originar dolor o puede obligar o modificar también pautas de tratamiento para reducir los efectos secundarios que puedan interferir en el curso de la rehabilitación que es lo que lo habíamos dicho también hay que tomar en cuenta el déficit sensorial la presbicia la hipoacusia la presencia del deterioro cognitivo el delirio la depresión la situación socio-familiar como lo habíamos comentado y el dolor no controlado que eso ya es es un tema muy aparte entonces los objetivos van a ser mejorar la flexibilidad mejorar la fuerza muscular mejorar la tolerancia cardiorrespiratoria la reeducación del equilibrio y la marcha y la prevención de las caídas bueno y en el programa de ejercicios vamos a orientarnos sobre que orientar al paciente sobre el equipo necesario para su realización la vestimenta una vestimenta suelta que le permita hacer los movimientos este recomendando que no sea sintética un calzado adecuado condiciones ambientales donde se pueda realizar dicho ejercicio el tipo de terreno que no sea este estos pisos que fácilmente uno puede resbalar evitar temperaturas extremas sobre todo por la falta de termorregulación que tienen los pacientes hay necesidad de supervisión y el control para evitar riesgos muchos pacientes dentro de la terapia se nos fracturan porque somos muy intensos o hacemos mucha resistencia y terminamos este malogrando la cirugía o quizás provocando una fractura este entonces hay que evitar esos riesgos y como les decíamos que como ellos este les falla lo que es la termorregulación no tienen como cuando nosotros estamos haciendo mucho ejercicio comenzamos a sudar ellos no no pueden manifestarse entonces tenemos que ser incisivos sobre la hidratación el consumo de los líquidos durante el ejercicio y una adecuada nutrición dentro de las contraindicaciones para los programas de rehabilitación tenemos pacientes con angina inestable insuficiencia cardíaca severa fallo valvular severo arritmia maligna o inestable la presión arterial en reposo por eso es importante un paciente que va a entrar a un programa un programa de terapia hay que tomarle la presión un aneurisma aórtico de ahí la importancia de ver todos los sistemas o sea por eso tenemos que ver qué patologías trae el paciente a veces no viene el familiar diciendo mi mamá tiene un aneurisma aórtico y de repente te das que le estás haciendo un ejercicio que pueda complicarse el sangrado intracranial reciente enfermedades sistémicas sin tratamiento cirugías ophthalmológicas como desprendimiento de retina o de repente le han hecho una operación de catarata lesiones musculoesquelética aguda que precise inmovilización también está contraindicado hasta que se solucione el problema y la demencia severa con trastorno conductual son pacientes que no son buenos pacientes para hacer un programa para desarrollar un programa de rehabilitación dentro de las recomendaciones generales para un programa de ejercicio y esto es netamente bueno pero para que puedan orientar de repente a los familiares si queremos lograr la flexibilidad haremos una cantidad de veces al día pero frecuencias y no tanto resistencia la duración debe ser de 30 segundos por estiramiento a 5 repeticiones por cada estiramiento la intensidad no debe haber dolor debe haber una sensación de estiramiento a veces somos muy enérgicos y no estamos viendo que estamos tratando con un adulto mayor que tiene alteraciones ya en sus diferentes sistemas para el fortalecimiento muscular de 2 a 3 veces por semana de 3 a 4 series con un incremento progresivo de 10 a 12 repeticiones por serie y tiene que ser progresivo según tolerancia la tolerancia cardiorrespiratoria que es básica tiene que ser la frecuencia diaria mínimo 30 minutos por día óptimo de 30 a 60 minutos por día de 60 a 80 por ciento de la frecuencia cardíaca máxima se puede elevar y en la escala de BOR de 6 a 7 la intensidad del ejercicio la intensidad del ejercicio se establece ya sabemos hemos hecho la prescripción del ejercicio ¿no es cierto? entonces tenemos esta fórmula para hacer la prescripción del ejercicio y se debe monitorizar mediante un pulso oxímetro antes ni lo utilizábamos ahora con esto del COVID ya pues lo tenemos ¿no? también tenemos que ver el consumo máximo de oxígeno este en donde tenemos este que ver que podemos utilizar el podemos siempre debemos utilizar esta medida del de los MED en donde el trabajo del hogar que vamos a hacer la prescripción digamos al alta o para que lo haga en casa equivale alrededor de 2 a 3 MED y en un ejercicio como trote de 4 a 6 MED ¿ya? bueno y la escala de BOR que ya la conocemos la escala de BOR modificada que la vamos a utilizar para la prescripción del ejercicio para la prueba de los para las diferentes pruebas bueno y finalmente ahí tienen la bibliografía este de lo de lo que hemos hecho hoy como ven es bastante este largo el lo que es la rehabilitación en realidad hay una integración en lo que se hace un equipo multidisciplinario con los geriatras con los geriatras ¿no? porque este tenemos que valorar la alteración de todos los sistemas del adulto mayor y ¿quién más que los los geriatras para asumir este esa esa evaluación? Muy bien gracias chicos gracias 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 por ver el video.